Y en este nuevo resumen de hoy, los europeos alaban ahora a Argentina. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Lucho Suárez aceptó en serio llegar a River? ¿James Rodríguez y Arturo Vidal? ¿Van a Boca? Y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen, a este nuevo video. En el día de hoy estamos en otro fondo, estamos en la ciudad de La Plata. Ahí atrás nuestro, bueno, pueden ver la catedral. Estamos en un hotel, la verdad, muy copado. Muchas gracias a la gente de MGS por invitarnos. Y bueno, para los que me siguen en Instagram, vieron que ayer estuvimos en el estadio de Defensa y Justicia. También muchas gracias a la Alcón porque nos dejaron estar ahí en la previa, en el estadio. Después, bueno, estar en la platea y encima después del partido, patearon los penales. Así que nada, se coparon. Vamos a ver en qué termina todo esto. Voy a estar un par de días más en Buenos Aires. Pero bueno, en paralelo a todo esto, también quería traer este resumen acá que lo estoy armando desde el hotel. Capaz que no veamos tantos goles porque, bueno, no tengo la compu que tengo en Salta en mi casa. Así que, bueno, en este resumen vamos a intentar repasar todo lo que pasó en estos últimos dos días después de la historia del Changuito. Y encima, tocar el tema del mercado de pases que está con todo, está con todo. La verdad, es increíble cómo se está moviendo Europa y sobre todo Argentina. Hoy llovieron rumores. Así que con todo preparado, mi nombre es Juaco. Muchas gracias por el avante de todos los días y a los nuevos que se siguen suscribiendo. Y ahora vamos a meternos en este gran resumen de hoy. Y después de la historia del Changuito Ceballos que vivimos ayer, en este mundo del fútbol, explotarían bombas por todos lados. En Italia, todos los medios confirmarían que Paulo Dybala llegó a un acuerdo para sumarse gratis desde la Juventus al Inter por las próximas cuatro temporadas. Por recomendación de su mamá, Alicia, para no sufrir de la adaptación a un nuevo país de cara al Mundial. En medio del club, arrancaba las charlas con el Chelsea para sumar a Lukaku a préstamo con cargo. Una bomba, ¿no? Dybala tomó la decisión correcta. ¿Y cómo pensás que le irá al tridente Lautaro Dybala y Lukaku? En Inglaterra, en tanto, el Manchester United le presentaba una oferta a Eriksen para sumarlo libre el 30 de junio. El Liverpool con este video parecido al que le hizo el PSG para presentar a Leo Messi. Haría oficial la llegada de su enorme apuesta. La de la promesa uruguaya de Darwin Núñez, el goleador que llegó por 75 millones más 25 en bonus desde el Benfica. Para no hacer sentir tanto la salida de Mané, que según Fabricio Romano, ya está a días de llegar al Bayern. ¿Y cómo crees que le irá al 27 de los Reds? Igual más ruido haría a Chouameni, el nuevo 5 del Real Madrid, que pagó casi 100 millones por el futuro reemplazo de Casemiro. Apostando al enorme futuro del francés de solo 22 años, que tras recibir la camiseta número 18, ahora sueña con hacer historia en el fútbol. Estoy muy contento de estar aquí para empezar mi historia con el Real Madrid, el mejor club del mundo. Vamos a trabajar mucho para continuar de ganar más títulos, muchos títulos por este club. Pero de esta ilusión Chouameni también confirmaría que efectivamente Mbappé quiso llevárselo al PSG, pero decidió poner por delante al Real Madrid. Kylian ha decidido quedarse en el PSG. Ya sabía que yo seguramente iba a marchar. Quería saber si tal vez podía ir al PSG, pero para mí mi primera opción siempre ha sido el Real Madrid. Él lo ha comprendido perfectamente, está muy contento por mí. Uno llega al mejor equipo del mundo. Es evidente y es lógico que los mejores jugadores estén en todos los puestos. Yo tengo que demostrar mi calidad en los entrenamientos. Una respuesta que llenó de orgullo a los hinchas del Real y hasta curiosamente a Mbappé, que le expresó con aplausos las felicitaciones por cumplir el sueño que supo tener él alguna vez. ¿Y vos qué opinás de Chouameni? ¿Hizo bien prefiriendo al Real antes que el PSG? ¿Vos hubieras hecho lo mismo? Y mientras debatimos en los comentarios, ¿en modo selecciones seguirían las repercusiones con el Mundial? En Europa, sorpresivamente al ver las goleadas de Alemania 5-2 ante Italia, pero aún más con la de Hungría 4-0 ante Inglaterra, que no perdía por 4 goles de diferencia de local desde 1928. Una locura aún más grande es que con esto Hungría quedó en el primer lugar de un grupo de pura potencia. ¿Y qué onda con esto? Por otro lado, en nuestra América Costa Rica vencía 1-0 Nueva Zelanda y se ganaría el boleto a una copa que lamentablemente no contará con Perú. El gran dolor del resumen del lunes al quedar afuera por un arquero que el ampe de la selección de Bolivia llamó impresentable por sus exagerados movimientos que distrajeron a Víncula, el lateral que sigue sin poder superar el dolor de fallar su tiro, llenándolo de un vacío por el que escribió, en Caliente, un triste mensaje en el que confesó a sus 32 años que iba a renunciar a la selección, marchándose como podría hacerlo también el Tigre Gareca. El DT que lleno de decepción confesó que en unos días confirmará su futuro, que inclinan que está más afuera que adentro. ¿Hace bien para vos? ¿Dio todo lo que tenía? ¿O crees que debería quedarse? Y con este incierto futuro aparecería la confianza del argentino el Dibu Martínez, que confesó que sueña ser el mejor arquero del Mundial de Qatar, defendiendo a una selección muy elogiada por Luka Modric, la leyenda del Real Madrid que, muy distintas a las palabras de Mbappé y Luis Enrique, hablaría muy bien de Sudamérica y de la selección albiceleste. Hay una diferencia marcada entre las selecciones europeas y las sudamericanas. No sé si hay diferencia. Cada continente tiene su estilo. Sudamérica tiene grandes equipos, mucho talento, como en Europa, cada partido es muy difícil. Hemos jugado contra Argentina en el último Mundial, hemos ganado, hemos hecho bien, pero lo que veo ahora es un equipo muy bueno. Me parece más fuerte que hace unos años. Me parece que crearon un grupo muy fuerte, con Messi en cabeza, que es un jugador diferente, pero están como más unidos. No han perdido muchos partidos, ya no sé cuánto, pero eso dice mucho y siempre teniendo a Messi son uno de los favoritos para ganar el Mundial. Unos halagos que también tendría Condé, el defensor de la selección de Francia, y hasta Timo Werner, el 9 de Alemania, ambos que le dieron su visto bueno a Argentina. Estoy contento por la victoria contra Italia. Le doy toda la suerte del mundo y ojalá nos enfrentaremos. ¿Y vos qué pensás de estos elogios? ¿Vancás a Modric y Condé? ¿Y cuál es hoy por hoy la selección más fuerte de Europa? Me van a llamar loco, pero mucho cuidado con Dinamarca para el Mundial. Yo en serio que le pongo mi ficha. ¿Vos qué pensás? Y mientras nos divertimos debatiendo un rato esto, en tanto Leo se volvía a Europa con su familia, en Brasil habría también temas virales por Gabriel Mercado, el lateral argentino, ex River, que por este duelo aéreo le rompería un diente a Gabigol, la estrella del Flamengo que quedaría muy enojada. Tranqui, ¿no? Igual de ningún lugar llegarían tantas repercusiones como de Argentina con nuestro fútbol, que tenía por un lado movimientos de mercado sorpresivos en Rosario Central, por la tempranera renuncia del DT Somoza por su malestar con la dirigencia. Obviamente no estamos por el mismo camino con el proyecto que yo tenía en lo deportivo, por eso tomo la decisión de dar un paso al costado y bueno, que tomen la decisión que ellos crean pertinente a la situación. Y de esta sorpresa también tendría movimientos emotivos, como el de talleres, al presentar a Julio Bufarini de regreso en casa, ante una tribuna copada de hinchas que sueñan con la Libertadores. Oh, la de Pablo Piatti, el nuevo 10 de estudiantes que regresó a sus 33 años a la casa y la que salió libre desde el Elche, con una presentación en manos del humorista de Luquita Rodríguez. Tengo gata del pinche, ¿dónde está Alfredo? ¿Dónde está Alfredo? ¡Que viene Piatti, bobo! ¡Papapapapablito Piatti! Y con tantas confirmaciones, otro fichaje sentido presentaba Independiente, con la incorporación después de tantas idas y vueltas de Iván Marcón, el 5 de categoría de 32 años, que dejó el Elche por 2 millones de dólares a pagar, en cómodas 6 cuotas a partir del año que viene, bajándose su sueldo a la mitad, con tal de jugar en el club que alentaba de corazón desde chico. Un jugador hincha que hizo todo para ayudar al rojo, en este momento en el que necesita de la pasión de todos. ¿Y vos cómo crees que le irá en este sueño? Igual no sería el único nombre del DT Domínguez, que también quiere reforzar su delantera con Franco Di Santo. El 9, ex San Lorenzo, que tras quedar libre de Turquía, podría sumarse gratis tras recibir una importante oferta económica que compite con Colón, y un Racing que lo tiene como plan B de Maxi Romero. El delantero, ex Vélez, apuntado como favorito por Gago para llegar a préstamo por 18 meses desde el PCB de Holanda, y potenciar el ataque que estaría también cerca de tener toda la potencia y habilidad de Johan Carbonero. El colombiano de 22 años, estaría cerca de pasar a la academia desde gimnasia por entre 2 a 2 millones y medio. ¿Y vos cuál de los dos grandes de Avellaneda crees que está siendo un mejor mercado? Y con tantos nombres de peso, el mayor movimiento lo tendría Colón, que según la prensa cerró una millonaria venta de 13 millones por Facundo Farías, su joya de 19 años que sería comprado por un grupo de inversores que apostará por su talento para manejar su pase y acomodarlo en Europa, después de los cuartos de Libertadores, teniendo en carpeta al Valencia, Porto y un club de la Premier. ¿Y para vos, es este un buen precio por Farías? ¿Y cómo pensás que le irá en Europa? Y con tantos movimientos encima, habría partidos en la Liga Profesional, destacando el empate entre San Lorenzo y Arsenal 3 a 3, en un partido amargo para el ciclón que tenía el 3 a 1 en sus manos, pero un enorme Colman clavaría en minutos un doblete que también marcaría el enorme Bocelli, para que Estudiante le gane 2 a 1 a Sarmiento, en el regreso de Palermo al 1, en paralelo a Ñuls, con un gol de sordo a los 30 segundos, le ganaría 1 a 0 a Talleres, al igual que Patronato que por la mínima venció a Aldo Sibi. Más trabado estaría el 1 a 1 entre Defensa y Huracán, que vimos en vivo, como podremos ver, un partido muy especial hoy a la noche, vamos a ver si se nos da, mañana, en el próximo video, vamos a ver qué tal. Pero bueno, hasta eso todo el plantel de River llegaba a Santa Fe, para enfrentar a Colón, el equipo del que se quiere ir, Lucas Beltrán, el delantero cedido que podría ser liberado del Sabalero, con una nueva condición, si le compran el porcentaje que resta de Alex Vigo, con un precio de un millón de dólares, una nueva posibilidad que el millonario estudia para tenerlo, más que nada en la Libertadores, el gran sueño de Marcelo Gallardo, que estará muy atado a ver cómo se define, el tema del 9, la cuestión que no deja descansar al de Teni a los hinchas, que hoy tuvieron un día de euforia, al madrugar con la noticia de parte de los periodistas, Filipini y Anelo, dos miembros de la prestigiosa Radio Mitre, que confirmaron que River está a detalles de cerrar a Luis Suárez, la leyenda de Uruguay de 35 años, que sin ofertas seductoras de Europa, después de que nació y murió, a las horas el rumor de la Juventus, sin chances de pelear en el alto nivel del viejo continente, habría evaluado que River, era el lugar más indicado para potenciarse y tener gran continuidad para llegar de la mejor manera al Mundial, un bombazo que estallaría en todo el mundo, siendo replicada la noticia en todos los portales y medios del fútbol, dando como un hecho la decisión del pistolero, que según estos periodistas, tras firmar el contrato en los próximos días, sería presentado con un monumental abierto para todos los hinchas, buscando que esté colapsado de 70.000 personas, que les den la bienvenida a Lucho, que además de recibir la chance de ser titular siempre, podría firmar un contrato de 5 meses, para que terminada la Libertadores y el Mundial, pueda irse a un destino más relajado como el Inter de la MLS, que en diciembre habilitaría un cupo de extranjero para él. Un plan redondo, que a pesar de la expectativa mediática, muchos hinchas aún miran de reojo, temiendo que sea solo humo. Yo por ahora informo, hasta el momento pediría un poco de calma a los fanáticos de River, al no ver un indicio oficial de Suárez. Obviamente es una noticia positiva para los hinchas, pero aún no hay nada cerrado ni confirmado, solo la información de unos periodistas respetados. Así que habrá que estar atento a los próximos resúmenes, hasta el momento. Más firme estaría Matías Areso, el prometedor nuevo uruguayo de 19 años del Granada de España, que al conocer el rumor del que hablamos el lunes, lejos de negar algo, confesó que encima es fanático de River de chico, viralizándose esta foto, y que encima estaría muy feliz, si se concreta su llegada al millonario, viéndolo, que sería como seguir en Europa, por la competitividad y la exigencia del club. Por lo pronto, igual River, necesita que Areso presione al club, que acaba de descender, por un préstamo, ya que no tiene forma de pagar los casi 10 millones por la mitad de su pase. Hasta ahora, la pelota la tiene el jugador. Gallardo ve muchas cualidades en esta joya, que cree poder pulirla en unos meses, pero siempre y cuando, no le dé problemas económicos al club. Y con todo este panorama, ¿qué será del futuro 9 de River? ¿Vos pensás que llegará Lucho Suárez con todos estos rumores? ¿O crees que es todo humo de los periodistas? ¿Te gustaría también que Jey Arezzo, banca su fanatismo por el millonario? Y con este panorama en boca, en la previa de su partido ante Tigre de esta noche, en búsqueda de levantarse tras la derrota con Central Córdoba, también se hablaría muchísimo del mercado, porque temas no faltaron. Ya que Edinson Cavani, el goleador uruguayo que sueña Riquelme, llegaría sorpresivamente a Buenos Aires, pero no para reuniones, sino para pasar unas vacaciones en La Pampa, bajando un poco las ilusiones que tendría el hermano de Azcacíbar, el 5 argentino de 25 años, con dos temporadas más de contrato en la Bundesliga, que según el jugador lo estaría volviendo loco para que juegue en Boca, en una chance que no le cerró el ex estudiantes. Pero más adelante, ahora le gustaría seguir en Europa, que sí le habría cerrado las puertas ya a Arturo Vidal, el ídolo chileno que sin ser tenido en cuenta por el Inter de Italia, parecía que ya tenía todo acordado para sumarse libre al Flamengo, sin embargo la opción se enfriaría un poco, por el mal momento del mengao, optando por buscar refuerzos más jóvenes, y renovar los aires, parando el ánimo de Vidal, que ante esto despertaba ya el interés del consejo de fútbol, que conociendo su fanatismo por la bombonera, expresado en reiteradas ocasiones, se comunicó con su representante para saber qué era lo que pedía de salario, y sus pretensiones futbolísticas. Un clásico sondeo, que inició unas charlas, abriendo las puertas por el aguerrido mediocampista de 35 años, que ven muy importante en el vestuario, y en la cancha, para pelear más que nada por la Libertadores. Por ahora, por este refuerzo de jerarquía, solo hay charlas, el plan de Boca, es aprovechar las posibilidades, y esta sería una, pero recién está empezando, a la par, igual Riquelmen no descansa, y estaría buscando otro volante, que además, le dé más juego, abriendo una catarata de nombres con Aliendo de Colón, que ya le habría dado su palabra independiente, y a su ex DT Domínguez. Mingo Blanco, el volante que quedó libre del rojo, que le interesó seriamente, aunque su representante desactivó todo, al confirmar que quiere posicionarlo en Europa. Como tercero, llegaría más firme Martín Payero, el habilidoso jugador de 23 años, ex Banfield, que sin los minutos que le gustaría tener en el boro, de la segunda categoría de Inglaterra, pidió una salida a préstamo, y acá Boca podría llegar a un mejor puerto, que con el resto, ya que hay necesidad del club, el jugador y sus representantes, aunque por ahora, recién empezaría la etapa de los sondeos, para negociar esta sesión, ver su duración, los posibles cargos, cuánto será su salario, y sobre todo, definir si habrá o no opción, de un porcentaje de su compra, una chance real, que podría avanzar en los próximos días, ilusionando, como fue el nombre de James Rodríguez, el 10 de calidad de Colombia, que sin ánimo salió de Qatar, buscando relanzar su carrera, con el pase libre, aunque los clubes en Europa, no serían los mejores, al no jugar desde hace 3 meses, ni tener un buen último paso, con muchos problemas con sus últimos técnicos, por lo que sin ofertas, explotaría la bomba, que el consejo, al igual que con Vidal, habría llamado al colombiano, para abrirle unas puertas, por la que se metió, hasta un tío de James, que declaró que Boca, podría ser el lugar, para que relance su carrera, a sus 30 años, volviendo a ponerse, en el plano más alto del fútbol, viéndolo como un trampolín perfecto, para que se destaque, como Juanfer Quintero en River, unas palabras, que volvieron locos a los hinchas, hasta que apareció la prensa colombiana, a desmentir la supuesta charla con Boca, revelando que James, nunca recibió nada del Ceneise, ni piensa volver a Sudamérica, rechazando esto y al Flamengo, al priorizar, solo Europa, ¿será este el punto final? por lo pronto, tanto River como Boca, quieren romper el mercado, River con Suárez, y Boca, con todos estos nombres, en donde pareciera ser que Vidal, podría dar la sorpresa, habrá que ver qué termina pasando, pero hasta eso, ¿vos qué pensás de todos estos nombres? ¿crees que son de verdad, o son puro humo? ¿cuál de todos estos jugadores, pensás que podría llegar a Boca? ¿cuál pensás que haría también más falta? y hasta ahora, ¿qué club argentino, crees que tiene mejor plantel para la Libertadores? mi nombre es Joaco, y con todo lo vivido, no podés faltar ahora en la caja de comentarios, diciéndome tu opinión, además si bancás este tipo de resumen, no olvides dejarle tu me gusta, compartirlo con uno de tus amigos, y sobre todo suscríbete, que eso nos ayudaría a seguir creciendo, y alcanzar nuestro sueño del millón de suscriptores, gracias por tu aguante, y nos vemos mañana, quizás con un video especial, nos vemos y chao.